Me pregunto si esta madre estará haciendo bien el video que me gustaría hacer y por eso me refiero más que nada a la calidad del video No sé lo que dije Hola que tal mundo feliz, aquí habla Joshua con un nuevo video en el cual como podrán ver únicamente el único que podrán observar será mi bella cara Nótese la ironía con la que digo eso La cual es ahora mismo siendo eliminada por una muy buena fuente de iluminación que me agrada bastante Bien, el tema del día de hoy consiste en algo que a mi me interesa bastante y que tiene que ver con una interesante y bonita serie de televisión Llena de drama, llena de suspenso y de mucha crítica social al capitalismo que si bien yo vivo en un sistema más o menos capitalista Y que me agrada la idea de que la propiedad privada existe y que si me compro una casa va a ser pinches mía Y si es verdad, a pesar de que no es perfecto, mil veces prefiero vivir en un sitio capitalista que otra cosa No hablaremos de eso Tiene que ver con el juego del calamar Si, esa maravillosa serie que acabo de describir de esa forma que se llama el juego del calamar Estoy muy interesado en verla pero desafortunadamente aún no me hago de una cuenta de Netflix De eso hablaremos después Bien, vi un par de memes bien divertidos y vi una escena muy buena donde, muy buena, aquí en YouTube Donde, este, ¿cómo se llama? Ah sí Diversas partes de la serie, el juego del calamar pero en diversas lenguas En este caso, la escena de la muerte de Deoksu y Naminyo, creo que Deoksu Deoksu, el gigantón, robustote, mafioso, gangster que tiene un tatuaje aquí que traiciona a su vieja Y esta tipa lo acaba matando al cometer doble suicidio Estoy interesado en Deoksu por su reacción antes de morir Ya que se supone que, alerta de spoiler, claro está, me vale madre, ya me lo spoile totalmente Y aún así la quiero ver, no me importa Volviendo a esto, sí, este, ¿cómo no? Quiero... Tengo esta pregunta sobre el personaje de Deoksu Se supone que la chica, Naminyo, creo, así se llama Naminyo Debo revisar el nombre Maldición Bueno, el punto es que cuando ella, cuando está a punto de morir Ella la agarra y dice que se va a arrojar al vacío con él, va a cometer un doble suicidio Así que, ¿cómo se llama? Este... Así que al momento de morir, ella le dice a Deoksu que Tiene un nepe, tiene un pene, tiene un pinto, tiene una verga bastante chiquita Que tiene una... Que tiene un miembro viril Vamos a decirlo de esa manera Tiene un miembro viril sumamente chiquito y asqueroso Según la versión... En español latino Que es el idioma del cual estoy hablando para hacer este vlog Bien, ahora Naturalmente no debemos olvidar que son actores Interpretando un papel Y que están actuando Así que no te pongas de imbécil Tanto la persona que esté viendo esto como yo No hay que ponernos como imbéciles A decir, maldito imbécil, eres un maldito bastardo ¿Cómo puedes hacerle eso? Cuando realmente es un maldito actor Y este actor claramente está actuando Bien Mi reacción y pregunta tiene que ver con la reacción de Deoksu antes de morir Luego de que ella le dijera que tiene un miembro viril bastante chiquito Me pregunto si Deoksu en sus últimos momentos está furioso con ella por lo que le dijo O está simplemente asustado Ya está, esa es la pregunta que me estaba haciendo ¿Ustedes qué opinan personas que hayan visto el juego del calamar? ¿Qué opinan? Deoksu está furioso por lo que está molesto y con el ego bien lastimado por lo que ella le dijo Sobre su pinche hombría Sobre su hombría Sobre su picha, sobre su miembro viril Sobre su nepe Su pene Ya lo dije Ahí está Su pito, como quieran decirle Su picha, su pija O polla si estás en España Bien Deoksu está molesto por lo que le dijo sobre su miembro bien pequeño O está solamente asustado de la mujer bien loca Loca de ira, claro Está por una muy buena razón Entendible Bien, este ¿Cómo se llama? Eso Ah, y como hombre que soy Como hombre que soy, claro está Puedo dar total fidelidad de que Puedo dar total fidelidad de que ¿Cómo se llama? Puedo dar total fidelidad de que Como hombre que soy Fácilmente nuestro ego Y nuestra hombría es Tan frágil que El tamaño del El tamaño del miembro viril es lo más Es un punto bastante débil para muchos hombres Ok Y yo me considero Y yo no me considero una excepción Ok Si alguien quisiera dejar un comentario Dejando de Comentario de odio Insultando a mi hombría Adelante Eso sería mucho más Bienvenido que un maldito video Mal video tu comentario de spam Malita sea Pero bueno Eso es lo que quería decir Muchas gracias mundo feliz Listo ya lo dije Hasta luego socioeляется Gracias por ver el video